Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo. En esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un delicadísimo y grave tema que está sucediendo hoy en día allá en la India. La Nueva Delhi, la capital de la India, se ha convertido ya y es conocida como la capital de la violación. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de que este país está sufriendo una de las crisis más importantes a nivel social en este tema. Últimamente, en esta misma semana, se dieron a conocer dos casos de dos niñas que fueron violadas tumultuariamente y asesinadas brutalmente, las dejaron colgadas de un árbol allá en una de las provincias de la India y esto causó la furia social de toda la gente que vive allá en ese país. El motivo es dramático. Miles de mujeres están viviendo este tipo de abusos y de violaciones tumultuarias y por supuesto la comunidad internacional ha puesto la mirada en la India. Incluso el mismo presidente acaba de decir que va a reforzar toda la estrategia para evitar que estas agresiones sigan sucediendo allá en ese país. Sin embargo, el hecho real es que esto no cesa. La India es uno de los países más peligrosos para las mujeres y una de las causas es porque la gente no ha encontrado la manera de parar este tipo de agresiones. Incluso este mismo año se aprobó el hecho de que se le dé pena de muerte a aquella persona que abuse en la integridad sexualmente o que llegue a matar a una mujer. Y ni así ha bajado la incidencia en este delito. Así que bueno, pues es un tema para reflexionar, un asunto que por supuesto nos incumbe a todos a nivel internacional y yo los invito a que reflexionemos juntos acerca de qué opinión te merece este asunto tan delicado de las violaciones tumultuarias y asesinatos que están viviendo las mujeres en la India. Tu opinión es muy importante. Tú ya sabes en dónde encontrarnos. A mí me encuentras en arroba ericaraujo1 en Twitter, en Facebook me encuentras como ericaraujo y comento para Blue Report, ericaraujo.